Hola, buenas tardes ¡Ey! Eh, Arta, ¿para qué nos has invitado? Os he invitado para una cosa súper especial Y para contaros un plan magnífico ¿Qué estás tramando? Ya sabéis que tengo una guerra de bromas contra la señorita Suisi Líder de vuestro ex-clan ¿Vosotros de qué bando estáis? ¿Estáis conmigo o estáis con la señorita Suisi? Yo estoy de tu lado Yo obviamente estoy contigo, Arta Bien, bien, vamos, de ahí de dinamita conmigo Leax, eres el único que queda por responder Yo estoy con Suisi ¿What? ¿Cómo que estás con Suisi? ¿Pero cómo vas a estar con Suisi? O sea, me has consiguió la cuenta de Suisi Y ahora mismo vas con ella Esto es un poco... ¡Locura! Chicas y chicos, no os robo más tiempo Muchas gracias Voy a hacerle la venganza a la señorita Suisi Bueno, chicos Como veis, la cuenta de la señorita Suisi Tiene solamente 1.200 pavos Quedaros hasta el final Porque esta venganza va a ser súper épica ¿Arta? ¿Por qué sigues con mi cuenta? Me estoy rayando ¿Cómo la tienes? Si cambié la contraseña Tranquila, tranquila Que no estoy haciendo nada sospechoso en tu cuenta Vale, te digo Una pregunta así que te voy a hacer rápida En confianza ¿Tú tienes alguna tarjeta conectada al juego? O sea, en plan Si tú te compras pavos Tienes que poner una tarjeta Y ya la tienes conectada No, en plan No tendría que ponerla otra vez O sea, que si la tengo puesta O sea, que la tienes conectada En plan Si yo ahora mismo voy a pavos Me compro 100 euros en pavos Oficialmente se te compra Y toda esa cosa Sí, pero Pero no lo hagas Vale, vale, vale ¿Y si te digo que lo voy a hacer? ¿Qué? Pues me cabreo con trigo muchísimo Chicos Llegó la hora De la locura ¿Y cuánto más o menos dinero tienes en esa tarjeta? Pues... No sé Unos mil euros Unos mil euros Perfecto Pues los mil euros Me los voy a gastar ¿Pero qué dices, Alta? ¿Por qué haces esto? Eh... No estoy entendiendo nada ¿Diles que te muestre Que voy a comprar los primeros pagos? No tiene huevo Es que como lo hagas Te prometo que no Que no se comiga mucho más ¿Que no? Mira, perfecto Mira, te comparto Vampire en Discord Y vas a ver Que los primeros pagos Están en tu cuenta Yo en mi cuenta principal Tengo un mil doscientos pagos ¿Vale? Pues ahora vas a tener Dos mil doscientos Pero no lo hagas No lo hagas Alta No lo hagas No quiero saber nada De los pagos Por favor No lo hagas Pues fíjate señorita Mira ahí Mira lo que ha pasado Con tus pagos ¿Pero qué haces, Alta? ¿Pero qué haces? Señorita Suisi Y si no quieres Que te gaste más pagos Vas a tener que seguirme En todo lo que te diga Por favor, eh Por favor Que si te gastas Mucho más pagos Mi padre me mata Esto es la amenaza De la guerra de bromas Así que Vas a tener que hacer Tres retos Y vas a tener que Completar los tres O si no Los mil euros Que tienes en la tarjeta Se van a tener que ir Al carrer Y jamás Los vas a ver Vale, vale, vale Eh, lo voy a hacer Vamos, que ya ganan A lo que haces Eh, no te van a gastar Más pagos Jeje, soy buenísima Eso Ya lo veremos Vamos al modo creativo Y vamos a ver Si tú realmente quieres Conservar los mil euros O quieres que yo los gaste Vale, le doy a listo El primer reto va a ser ¿Cuál va a ser, cuál va a ser? Un prop hand Soy buenísima Encontrando Y escondiéndome Mucho mejor Vale, pues vamos a ver Si es verdad Vamos a darle A iniciar juego Y te vas a esconder tú Yo simplemente voy a buscar Tienes un minuto Para esconderte Yo no voy a ver Absolutamente nada Y espero que de verdad No te escondas Nada, nada bien Yo he cerrado los ojos Y no sé dónde vas a estar tú Te doy 30 segundos más Jeje, voy a buscar Vale, perfecto Voy a abrir los ojos Y no tengo literalmente Ni idea de dónde estás Mira, como si haces Este patito ya Ah, ah, ah ¿Me has disparado? No Si disparo a la cosa Equivocada Me quitan dos de daño Fijaros que si disparo a esto Por ejemplo Me quitan dos de daño Eso es una gran ventaja Para mí Literalmente No sé qué puede ser Posiblemente seas Una hamburguesa Sí, desde siempre Desde nunca O sea, yo literalmente No tengo ni idea Dónde estás Dime alguna pista ¿Qué puede ser? ¿Un objeto? ¿Puede ser un osito de peluche? No tengo ni idea Dónde estás O sea, este mapa Es literalmente enorme Tío Este mapa Es literalmente Súper enorme Hermano, tío Eres la niña profesional De este escondite No, no Para, para, para Me voy a morir Señorita ¿Sabes qué? No me vas a encontrar nunca, ¿no? Vale, por favor Dime alguna pista O sea, ¿tienes orejas? ¿No tienes orejas? Porque es que estoy No sé dónde estás Me queda muy poco tiempo No quiero que te haya semapago No, mira Ya verás que sí Es que me apuesto De que eres Un maldito Jodido peluche Que está por aquí Eres maldísimo ¡Era un osito! ¡Era un jodido osito! No me lo creo Pero si es que He comprobado Los ositos del mapa A mi caso Que no Vale, señorita Suisi Tienes literalmente Menos de dos minutos Para encontrarme Ya estoy preparado Hasta voy a por ti ¿Dónde estás? ¿Dónde está la tebla? Yo lo único que dijo Es que ya me has visto Verás tú, verás tú, verás Cómete la manzana ¡No! Chicos ¡Vamos! ¿Cuál es el siguiente reto? En este reto Te lo juro Que vas a perder Y es que te voy a gastar Veinte mil millones de euros No, no, no Me caso que no Yo soy buenísima en todo ¿Tú crees que eres buenísima En los parkours? ¡Pues claro que sí! Lo dudo yo mucho Vamos a comprobar Quién es mejor Tú o yo Le doy a iniciar el juego Y esto va a ser El primero que llegue ¡Corre, horta! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale, vale, vale! Aquí la que vas a perder Mira, es que el primer salto Y ya pierdes ¡Corre, corre, corre, corre! Yo te lo hago como un caballero ¡Eh, pero esto no te lo hago! Que sí que era broma Que era... ¡Epa! ¿Dónde vas? Tú estás detrás mía Así que yo no me preocupo Y has perdido otra vez Acabas de perder otra vez Perfecto, chicos Genial Ahí te va ¡Una, dos, tres! ¡No, no, 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 no! No puede ser No puede ser harta ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, horta, corre, corre, corre! ¡Fuera! ¡No! ¡No! Vale, perfecto Perfecto La mato, la mato, la mato ¡Corre, corre, corre! ¡No vale! No puede ser Va a primera Va a primera Tío No, para, para, para ¡Ay, señorita! ¡Suis, sí! ¡Ya me lo ha pasado! Harta, corre, harta ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Venga! ¡Let's go! ¿Esta sí que lo voy a hacer, eh? ¡No! ¡Que lo aprovecho! ¡Imposible! ¡Imposible! Pues si imposible va a ser que recuperes tu dinero ¡Vamos, van a ser míos! ¡Quítale! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Ventaja, 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 chicos ¡Ventaja! ¡¿Qué puso eres?! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Eres malísimo! ¡No! ¿Cómo que ser malísimo? Pero si es que te voy ganando Te voy a llegar primero, eh, señorita Suisy ¡Que no, que no, que no, que no! ¿Pero no decías que eras buenísima jugando? Pues yo soy mejor que tú ¡Adiós, adiós! ¡Pero tú me haces el recorrido! No puede ser, no puede ser No puede ser Y me adelanta Me acabo de adelantar Tranquila, tranquila, tranquila Vamos, que trampas, que trampas ¡Toma, puñeta! ¡No! ¡No! ¡Qué tramposo! ¡No! ¡Todos los tapis! ¡Eso te pasa por malo! ¡No me lo creo que ya está aquí! ¡No! ¡Para! ¡Una! ¡Dos! ¡Los! ¡Let's go! ¡No, me lo he pasado, me lo he pasado! ¡Corre, Arta! ¡Tú vos, solamente corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ya está aquí, ya está aquí, chicos! ¡Corre, Arta! ¡Vamos, toma! ¡No, no vas a matarme! ¡No vas a matarme! ¡Tengo que matar a Pico! ¡El plan es este! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Y no pilla el respawn! ¡Señorita Suisy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He ganado! ¡Soy el maldito ganador! ¡Let's go! ¡Mis pavos! ¡Señorita Suisy, uno a uno! ¡Se va a decidir en el último! ¡En el último que lo supas! ¡Vie a dar lo mejor de mí! ¡No quiero que te gastes más pavos! ¡Y el último reto va a ser en Zowars! ¿Y qué tengo que hacer? ¡Súper fácil! ¡Tienes que ganar dos rondas! ¡El que gane dos rondas se queda con esto! ¡Perfecto! ¡Vie a dar lo mejor de mí para ganar este minijuego! ¡Váis a flipar, chavales! ¡Con lo que voy a hacer y tengo preparado! ¡El que gane una ronda ganará el último reto! ¡Señorita Suisy, ahora mismo te voy a matar! ¡No me vas a matar porque voy a ganar yo! ¡Vas a ganar, dices! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira cómo me río! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo lo he repetido! ¡Al menos yo ya sé qué kills me voy a hacer más! ¡El más malo que mi perro jugando a Fortnite! ¡Ah, que tu perro juega a Fortnite! ¡Obviamente, es súper dotado! ¡Que tu perro es otaku! ¡Sí! ¡Modeline, pues tú no! ¡Me veo en la lista! ¡Oh, pero cuánta gente hay aquí! Como te lo digo yo, tal cual, ¿eh? ¡Malísimo! ¿Vale, mata uno? Bueno, no sé si estoy malísimo, buenísimo. ¿Vale, mata dos uno? Lo único que sé es que estoy en tormenta. Voy a ganar, te lo prometo que esta ronda la gano yo. Pues no sé dónde, pero tú sígueme seguramente porque activa más sal. Voy a morir. ¡Tengo miedo! ¡Dios! Diosito, la tormenta. ¡Diosito, corre, harta, corre, corre! ¡Vale, estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Harta! ¡Vale, tío, cho! ¡Let's go, let's go! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Para, para, para! ¡No, por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Por favor, que no gane! ¡Que no gane! ¡Que no gane! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Voy a ganar! ¡Ah, vale! ¡Que es! ¡No! ¡Vamos! ¡He ganado! No me lo creo. ¿En serio ha ganado? Pero bueno, me vas a devolver mi pavo, ¿no? ¿Que te ha gastado? Sí, te lo juro, mira. 100 pavos, comprar. ¿Qué dices? 100 pavos, comprar. Otros 100, comprar. ¿Qué? Otros, comprar. Otros, comprar. ¿Pero qué dices? Simplemente te digo que ahora mismo tienes 200.000 pavos. ¡Qué! ¿Qué? ¡Qué! ¡Pero qué. Antes.